Y este panel es un panel que tiene un título muy grande, Política, Partidos y Sistema de Partidos. Yo me voy a centrar básicamente a los dos primeros aspectos, política y partidos, con un tema que aquí en Santa Fe sacudió un poco el debate que venía medio dormido del año pasado, como hablábamos con Alicia Siciliani al inicio de esta jornada, que es el tema de la participación política de las mujeres en los partidos políticos. Aquí en Santa Fe hace poco se presentó una lista con mujeres, exclusivamente organizada con mujeres, y se rechazó esa presentación en base a un artículo de la Constitución que habla de la igualdad con monodiscriminación con un fallo dividido de la Cámara Nacional Electoral cuando esta lista impugna al juez federal con competencia electoral en Santa Fe. Entonces me parece que en épocas de elecciones, en épocas de paso, siempre está bueno volver a comentar esta relación que existe entre participación política, partidos y política. Y en parte también porque, como dice la chica y la gran, para los que no son de aquí, es una conductora de televisión de hace muchos años, el público siempre se renueva. Y los argumentos bajo los cuales las cuotas de género y hoy discutiendo la paridad, también es una cuestión que merece refrescarse cada tanto. Entonces, decíamos que la dimensión de género es una dimensión que empieza a trabajarse desde los organismos internacionales, específicamente los partidos políticos, cuando se detecta que hay una baja representación, hay una subrepresentación de las mujeres en las instituciones como los parlamentos. Y esto obliga a modificar reglas electorales para que pueda hacerse efectiva ese acceso a la representación de los grupos que están, en este caso, desaventajados, que son los que no pueden participar. En iguales condiciones de los grupos que están, en ese momento, en situaciones de privilegio. Y en los 90 aparece una forma de combatir esta situación o de revertir esta situación con las cuotas de género a partir de la aplicación de acciones afirmativas. Esto es la necesidad de normas, esto es leyes que obligan a los partidos políticos a incluir un mínimo porcentual de mujeres en sus listas. Esta no ha sido la única estrategia. Ha habido otras estrategias también, desde las políticas públicas como la oficina mujer o planes de igualdad, que son políticas de Estado generalmente a largo plazo, que involucra también la idea de continuidad en estas políticas públicas entre los diferentes gobiernos. Y esto generalmente, en los gobiernos cambiantes y de políticas públicas diferentes, no ocurre ni en la Argentina, ni a nivel nacional, ni a nivel subnacional, ni tampoco podemos decir que es un patrón común en América Latina. Entonces, la estrategia más rápida para incrementar el acceso de las mujeres en la representación, ha sido justamente la incorporación de acciones afirmativas. Que como bien lo plantea Giovanni Sartori en su libro sobre teoría de la democracia, las acciones afirmativas los que buscan es resultados iguales. En esta tensión que se genera entre... ¿Qué es lo que buscamos? Si trato igual o resultados iguales. Bien, las mujeres con trato igual hemos llegado únicamente a un 4% en los 90% de representación femenina en las instituciones democráticas, como es el Parlamento. Por lo tanto, el trato igual no nos lleva a resultados iguales. En ese caso, es necesario, entonces, un trato desigual vía las acciones afirmativas que nos permitan generar resultados iguales. Esta es la dinámica que tienen las acciones afirmativas. Que también son muy criticadas, tanto por hombres como mujeres, pero en definitiva lo que busca es tratar de alcanzar, hacer efectiva esa igualdad que si no se termina siendo en letra muerta. La otra estrategia, esta estrategia de las cuotas de género fue una estrategia que ahora voy a desarrollar, pero comienza en los 90. La otra estrategia, que ya no responde a una acción afirmativa, sino es un cambio de paradigma lo que plantea, es la paridad. Ir hacia una democracia paritaria. Y esta estrategia comienza en Francia en el año 2000 y en América Latina, Argentina. También es dos provincias, Córdoba y Santiago del Ectero, son las primeras en América Latina que incorporan la paridad en sus reglas electorales, casi a la par que se está discutiendo en Francia. Más tarde, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y México la sancionaron a nivel nacional. Entonces, estas dos estrategias, cuotas de género y paridad. Sobre las cuotas de género, la pregunta que viene cada vez que se discute la participación política de las mujeres es ¿sirvieron las cuotas? Recién en la radio me hicieron esa pregunta. ¿Sirvieron para algo las cuotas de género? Bueno, sí. Las cuotas de género sirvieron. Sirvieron y podemos decir que ha tenido un impacto positivo importante dentro de lo que es el acceso a la representación en las legislaturas. Es decir, hay una dimensión cuantitativa que es fácilmente percibible. Ahora bien, este efecto positivo, este efecto favorable de la aplicación de las cuotas se ha dado también a partir de la relación con otros elementos normativos y del sistema de partidos. Que esto es, características particulares que han tenido las leyes de cuotas. Esto es, básicamente, obligando a los partidos a que incorporen mujeres. No todas las leyes de cuotas en América Latina tienen la obligación de incorporar a mujeres. Y también que haya sanciones frente a este incumplimiento. Tampoco, no todas las leyes tienen sanciones frente a este incumplimiento. Por un lado, entonces, las características normativas de cada ley. Por otro lado, el sistema electoral en el que se inserta esta ley que la literatura sostiene. Es más favorable en aquellos lugares en donde se eligen muchos candidatos, es decir, en distritos plurinominales, grandes, y donde se combina con un tipo de lista que se va de bloqueada. Esto es, en donde, una vez que pase el proceso de selección de candidaturas, esa lista no puede tocarse en la elección general. Es decir, no se admite ningún tipo de voto preferencial. Entonces, en este combo, con este tipo de ley y con este tipo de sistema electoral, el escenario es favorable y ha aumentado la participación de las mujeres en algunas legislaturas. Por eso también tenemos diferencias en América Latina. Esto hace que, por ejemplo, Argentina casi llegue a un 40% de mujeres en la Cámara de Diputados. Esto ha hecho que en Costa Rica, previo a la paridad también, y hace que haya países que no suban. Brasil, por ejemplo, que no despega de un 8%, lo mismo Paraguay, que no avanza, un 9 o 11% que tienen las legislaturas. Entonces, estas disparidades se deben a cómo se han combinado estos textos normativos con el sistema electoral. Es decir, claramente entonces hay un impacto cuantitativo, como diría su autor y de toda regla que se impone, es lógico que haya un impacto directo sobre la representación. Pero también ha tenido un impacto cualitativo importante. Y es precisamente en que ha logrado visibilizar, rutinizar el lugar de las mujeres en lugares de posición, de liderazgo. Y esto no lo lograban otras acciones tomadas para promover la participación de las mujeres. Aquí participa la ciudadanía. Es decir, si uno piensa en otras estrategias que son lideradas por los estados para promover a las mujeres, que son propuestas que se promueven desde el Estado, y donde únicamente tienen acceso a aquellos grupos para los cuales esas políticas públicas se utilizan, solo se enteran quienes tienen que estar bajo esa política pública. El hecho de incluir a más mujeres en una lista electoral hizo que participara también la ciudadanía. En el caso de la Argentina, es una ley considerada de orden público. Cualquier ciudadano puede impugnar una lista que no presente esas candidaturas de mujeres en sus listas. Por lo tanto, también hay un involucramiento de la ciudadanía. Y esto hizo que se trasladara a otras organizaciones también tradicionalmente masculinas, como por ejemplo la justicia, como por ejemplo los sindicatos, que ahora justamente se está tratando en la Cámara de Diputados. Y entonces fue trasladándose como un efecto cascada el hecho de la necesidad de incluir a más mujeres. También tuvo un impacto importante en la diversificación de la agenda parlamentaria. Es decir, en el hecho de, frente a la ausencia de un sector en el debate parlamentario, el hecho de que participaran más mujeres, esto permitió que pudieran tratarse temas que anteriormente no estaban. Y lógicamente, el tiempo, con el tiempo, fue llevando a que las comisiones legislativas, que antes eran presididas únicamente por hombres, hoy estén compartidas por hombres y mujeres. Y las temáticas también puedan compartirse entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres en Argentina ya no presiden las comisiones tradicionalmente femeninas, como eran las de cuidado, las de asistencia social, las que tienen que ver con familia, educación, etcétera. Sino que también se perciben las mujeres en comisiones legislativas que trabajan temas que tradicionalmente eran masculinas. Por lo tanto, a nivel cualitativo, el impacto del efecto de las cuotas ha sido muy importante. Y en la región, también, es decir, Argentina fue el primer país en el mundo a sancionar una cuota legal de género, si bien había proyectos que ya se venían debatiendo en Costa Rica y en Ecuador. Y eso hizo que fuera un disparador para que luego fueran 17 países los que copiaran esta iniciativa. Por lo tanto, si uno hace un análisis sobre las reformas políticas de los últimos 25 años, claramente esta es una reforma política, una reforma electoral importante por la extensión geográfica que logró y por los efectos cuantitativos y cualitativos que generó. La pregunta que se hace entonces es cuando se plantea el debate de la paridad, que es lo que se vivió, por ejemplo, el año pasado, cuando se reúnen estas diputadas, entre las que estaba Alicia también, y plantean la incorporación del tratamiento de la paridad en el proyecto que había enviado el Ejecutivo para que se discutiera la reforma política, que no estaba contemplado la reforma del área electoral en cuanto a la participación de las mujeres, reviva un poco este debate, ¿no? Y decir, bueno, pero si han cosechado tantos éxitos con las cuotas, ¿para qué quieren paridad? Esa es una pregunta que los medios han hecho mucho y no se entiende bien hacia dónde se apunta. Así como la cuota, decíamos, ha sido exitosa en esto que ha logrado en estos casi más de 25 años, también ha tenido muchos inconvenientes en la aplicación. Porque no es que la sola sanción de la norma llevó a estos efectos, sino que hubo que, desde los propios partidos políticos, las mujeres tuvieron que pelear para que esta ley fuera efectivamente aplicada y no quedara en letra muerta. Y esto, en el caso de la Argentina y también en muchos países de América Latina, ha llevado a que se efectuaran reformas posteriores a la ley electoral, en el caso nuestro, decretos reglamentarios, que hicieron que esta ley se fuera perfeccionando a partir de maniobras que instalaban los partidos políticos para evitar precisamente el ascenso de las mujeres. Como, por ejemplo, evitar que asuman una vez que ellas eran electas. Es decir, las mujeres ocupaban un lugar en la oferta electoral de la lista, pero luego no las dejaban permanecer en el cargo, sino que debían renunciar. O como, por ejemplo, también entender la incorporación de las cuotas de género en clave de amenaza. Esto es, no entender a la cuota de género como un proceso de cambio cultural, gradual y a largo plazo, en el que ese mínimo porcentual iba lentamente a generar más participación, sino entender que la mujer debía ocupar un lugar en su mínima expresión, produciendo de este modo un techo, en lugar de ser considerado un mínimo. Todas estas cuestiones fueron reglamentándose para que justamente el acceso a la representación sea real. Esto es, las mujeres se incorporan con las cuotas de género en lugares expectables para que puedan finalmente tener ese lugar. La paridad implica entonces un cambio de paradigma. Esto ya no es una, la paridad no es una acción afirmativa. Si bien en algunos países fue la consecuencia de un incremento que la ley exigió gradual en ir aumentando ese porcentaje mínimo. Por ejemplo, hay países que fueron de un 30, 35, 40, 45, hasta llegar al 50%. Pero en realidad la paridad no se concibe como una acción afirmativa, sino que lo que implica es avanzar hacia lo que es la transformación de las sociedades, entender que los tradicionales roles que han sido desencadenados a partir de esta división social entre masculino, femenino, a partir del sexo biológico que tiene, que porta cada uno, puedan compartirse. Y no que haya roles específicamente femeninos ligados a la acción privada y reproductiva y que los masculinos sean considerados en el ámbito público y productivo. Entonces, la paridad lo que implica es compartir estos roles en las sociedades, que no involucra únicamente el aspecto electoral, sino que va a órdenes, a todos los órdenes de la vida. Aquí en esto ha habido un avance en el Parlatino, que se aprobó en diciembre de 2015. En diciembre de 2015 se aprobó una norma marco para la consolidación de una democracia paritaria, en la que apoyaron todos los países que componen el Parlatino, excepto Uruguay. Y esto lo que obliga es a comenzar a redefinir cuáles son las estrategias entonces que tienen cada institución, cada asamblea nacional para incorporar la paridad. Y en este orden de casos, la paridad electoral es una parte de lo que implicaría una democracia paritaria. Que es empezar también a compartir esa lista electoral con un porcentaje que se entiende y que este porcentaje ya sí exhibe un indicador, digamos, social, 50% de mujeres y hombres que comparten el mundo, y no un porcentaje como eran con las cuotas ligado a la negociación política del momento en que se sancionó esa ley de cuotas. Es decir, que no respondía a ningún indicador social. Entonces, decíamos que la paridad no solo implica un cambio de paradigma, sino también resuelve a nivel práctico algunos de los inconvenientes derivados de las cuotas de género. ¿Cómo es? El entendimiento del porcentaje mínimo, que en este caso es un 50%, resuelve la consideración también del orden de la lista. Esto es, ya no hay un mínimo que tienen que ocupar, sino que es la mitad de la lista persiguiendo un orden alternativo y secuencial. Es decir, hay un mandato de posición explícito, cualquiera sea quien encabece la lista. Y esto permitiría, de alguna manera, resolver algunas cuestiones que hoy están presentes con las cuotas de género. Como decíamos, no solamente los porcentajes, los lugares y las posiciones, los corrimientos de lista, hasta ahora, los corrimientos de lista que tienen jurisprudencia a nivel nacional, siempre han sido favorables a las mujeres, lógicamente, porque estas ocupaban el mínimo porcentual y son las que había que proteger para que pudieran tener acceso a la representación. Con la paridad, el corrimiento de lista también se equilibra, esto es tanto para los hombres como para las mujeres. Y sobre todo el argumento de que la igualdad hay que entenderla como no subordinación entre grupos, es decir, que los privilegios de unos se asienten sobre las carencias de otros. Y este es un concepto también que ha generado mucho revuelo, porque en general la visión que se tiene sobre la igualdad es como no discriminación. Entonces, plantear el concepto de la igualdad como no subordinación también implica un cambio de paradigma, y esto creo que lo refleja claramente el fallo de la Cámara Nacional Electoral que sacó hace poquito. Entiende la igualdad como no discriminación. Podemos avanzar más adelante, pero por ahora lo dejo aquí. Aplausos 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 Gracias.